SACEN TIS TOS SACEN TIS TOS PAPI JUGADOR DE CELULAR DESTROCE A UN HACKER EN 1 VERSUS 1 Uy 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 Jajaja SACEN TIS TOS Si no le gano en 1 VERSUS 1 Lloro Me dedico a las clasificatorias Si no logro ganarlo No me dedico a la pesca Me dedico a la pesca en Bolivia Jajajaja A la hora A ver Es que de pegar estoy pegando Pero entre los 4 están pegando mucho Vale guacho De pegar estoy pegando gente No es que no pego vale Lo que pasa es que los 4 estaban pegando demasiado Los 4 estaban dando todo capa mano Vamos amigo Hagan sus predicciones en el chat Hagan sus predicciones en el chat ¿Acaso este jugador de celular A 6 dedos Podrá darle una paliza Al hacker? Hagan sus predicciones en el chat Vale gente Hagan sus predicciones en el chat Se mueve bien mano Para ser de celular Me sorprende No será de PC Alejandro 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 haki o 75 estrellas para el poquito a la plaza bebé mira cómo se mueve guacho amigo nada nunca viste ese nivel del celular mira cómo se mueve amigo que es eso amigo me pone muy nervioso we mira pues mira ya me arrebentó la no amigo ufa amigo ufa amigo lo tuve que quemar un poquito a reclutarlo será que lo llevamos para gallito de celular gente es que no 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 parece de celular men ustedes creen que sea de celular amigo ustedes creen que puede estar jugando el celular no se mena que está muy sospechoso men hay que llamar a ese jacques nada papi nada 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 ¿Dónde estás Pacho Caliula? ¿Cómo estás amigo? Nunca he sabido de qué país eres soy de Bolivia hermanito buenas Ufa amigo ya sacó la escopeta ¡Uf! ¡Uf! Se mueve muy muy sensual gente la verdad Se mueve demasiado sensual hermano no te voy a negar hermano ¿Qué tal Martín Sánchez? ¿Cómo estás papi? ¿Qué tal Martín Sánchez? ¿Cómo estás papi? ¿Qué tal Martín Sánchez? ¿Cómo estás papi? Se mueve muy sensual gente pero tienes lo suficiente para destrozarme No amigo que tiro más fake ¿Qué tal Martín Sánchez? ¿Qué tal Martín Sánchez? No amigo que tiro más falso papi ¡Ja ja ja! Le fallé ese tiro pero terrible hermano ¡Ja ja ja ja! ¡Crees en la remontada! ¡Ay no! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No no creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡Eso no existe! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ey Jesson David! ¡Muchas gracias por tus estrellas amigo! ¿Cómo estás mi rey? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro bacho Es muy bueno mano, es muy bueno eh Es muy bueno papi Yo no sé de dónde estoy andando a niveles de gente bacho ¡No! ¡Nada! ¡Ve! 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 ¡No! ¡No! ¡Nada! 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 ¡No me pierde de vista para nada! ¡Los hilos directamente! ¡ZAS! ¡Hala brother! ¡Si es de PC normal gente le creo! ¿Pero decir de celular? ¡Nada! ¡Es muy difícil creerle eh! ¡Hala! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Bueno ¿tá Abelelelelos? ¿Cómo estás Waldo Hernández? ¿Cómo estás amigo? ¡Hala! ¡Viste man! Se tiene pin de 15 Se tiene pin de 15 No, esos tiros que pegan Ala Ala, bro Buena, buena, buena Esos tiros que pegan Está enfermo ese tipo ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Diego? Gracias por seguir la página, amigo Gente, nos va a tocar dedicarnos a la pesca Creo, gente, no ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Diego? Mamá, amigo, no sé si le contó ¿Qué? ¿Qué fue? ¡Ah, la vista atravesó la pared, hermano! ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso, gente? ¿Me dio detrás de la pared, creo? Fue como si hubiera salido dentro de la pared, ¿no? ¿Qué es eso, gente? Papi, ten cuidado con lo que activas, estás en vivo, te van a banear tu cuenta ¡Buah, loco! ¡Buah, loco, ah! No, amigo, ¿cómo se movía este hombre, gente? Parecía que tenía un gusano en el poto, men ¡Buah! Parecía que tenía un gusano en el poto, papi No me dejaba atraparlo nunca ¡Buah! Se tomó tres repudas antes de jugar contigo Por eso juega así, dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ala, brother! ¡Buah, herrame!